Mi querido Jaime, vamos a cerrar con tu reflexión, con tu comentario, con tu opinión. Te escuchamos, maestro. Oye, es que yo estoy fascinado, ¿eh? No había leído la columna de Dolly Stéves. Yo no leo regularmente a Dolly Stéves, pero estoy fascinado con la columna. Solamente me voy a detener un poquito en el primer parro. Fíjate lo que dice. Me he ganado la vida reportando y contando historias desde las entrañas mismas del poder mundial durante 34 años de mi vida. Desde las entrañas mismas del poder mundial. ¡Órale! Durante 34 años de mi vida. Cuando dices que te has ganado la vida contando, reportando desde las entrañas mismas del poder mundial. Pues sí, esta mujer solamente ha estado como reporter y corresponsal en Washington. Que yo sepa, ¿no? Que yo sepa. Y luego dice. He sido testigo de primera fila de los hechos e hitos históricos que han unido o apartado el destino de Estados Unidos y México. ¡Guau! ¡No, Dolly! No, es cierto. Desde primera fila, nanay, naranjas de la China. Te recuerdo que durante toda la investigación y todas las audiencias de Rápido y Furioso, casi nunca estuviste en las audiencias programadas. Nunca. Si acaso una o dos veces como mucho. Porque quienes sí estábamos ahí, éramos tu servidor, la gente de Notimex, cuando había gente de Notimex, gente de Reforma, gente de Televisa, pero a ti nunca te veíamos. Dolly Esteves era de estos personajes que nunca se aparecía donde había que estar reporteando, donde había que estar buscando la noticia. Nunca, nunca, nunca estaba, te la encontrabas de vez en cuando en los cafecitos o los que invitaba Arturo Sarucán, o te la encontrabas ahí cuando de repente algún funcionario mexicano iba al Departamento de Estado y lo esperábamos ahí a las afueras del Departamento de Estado para que nos ofreciera alguna declaración así, entrevista de banqueta. Pero a Dolly Esteves casi nunca la veías, no la veías reporteando. Ella, su deporte favorito era desde su escritorio, inventarse, decir cositas. Y fíjate qué interesante, yo creo, porque conozco a los dos, Dolly Esteves y Raimundo Rivapalaz. ¿Qué es lo que estos dos personajes tienen en común? Pues lo que tienen en común es que los dos están fascinados de haberse conocido a sí mismos. Son el narcisismo en persona, el narcisismo en persona. Dolly Esteves quiere que todo el mundo la respete por su larga trayectoria que dice aquí, que son 34 años. Pues yo llevo casi 50. Hay periodistas que llevamos más tiempo, mi querido amigo Paco Cruz lleva también por ahí. Nos vamos, nos vamos casi en las mismas. Pero esta quiere que se le respete por sus 34 años y solamente en Washington. Dice que ha sido testigo de primera fila en los sellos. Yo no la vi cubriendo la guerra del Golfo. Yo no la vi cubriendo la guerra en Afganistán. Yo no la vi cubriendo los golpes de Estado en Haití. Yo no la vi cubriendo la guerra en Yugoslavia. Yo no la vi cubriendo. Puta, es que son tantas las coberturas que yo no la vi cubriendo la caída del muro de Berlín. Yo no la vi cubriendo cómo se desmoronó la Unión Soviética. Yo no la vi cubriendo cómo se fue integrando poco a poco la Unión Europea. Y dice ella que nos gana a todos cubriendo desde las entrañas del poder. ¡Vaga mi Dios, señora! ¡Qué narcisismo! Usted nada de narcisismo. Pero déjame decirte algo también. ¿Te acuerdas que alguna vez yo hice un comentario aquí? En el sentido de que algunos de los corresponsales, entre ellos Dolia, padecían, porque ya después de mucho tiempo que han vivido en Washington, se han convertido en una suerte de periodistas que se han vuelto ciegos, ciegos a lo que interesa a México. Y en su lugar sustituyen su visión y su concentración en lo que le interesa a Estados Unidos y a la imagen que de México tienen en Estados Unidos. Es lo que en el léxico de Washington se conoce como los mexicanólogos, expertos en interpretar a los mexicanos. Fíjate, una mexicana experta en interpretar a los mexicanos, ella lo sabe todo. Pero por si fuera poco, yo lo que detecto de esta columna de Dolia Esteves es la misma frustración que ya tienen muchos periodistas que antes eran considerados como los periodistas relevantes, que era una palabra que les fascinaba a ellos. No, 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 Dolia Esteves, la gran periodista en Washington, ¿no? Y cuando no es ni buena colega, nunca ha sido buena colega, la mayoría de los corresponsales nunca hablaban bien de ella. Era una tiquismiquis melindrosa, como una viejita melindrosa, porque ella está mucho mayor que... Dolia Esteves es mayor que yo, ya te digo, yo soy bastante mayorcito. Es una viejita melindrosa que se adocenó en Washington, ahora es ciudadana de Estados Unidos y de México, y ve con los ojos de un experto en mexicanos, en mexicanitos, ¿no? Esa es la verdad, ese es Dolia Esteves. Y ahora, un último ingrediente. Digo que esta columna, no la había leído, pero ya la leí, destila mucha frustración. Te voy a... para que me entiendas lo que estoy tratando de decir, y te voy a hacer un comentario. ¿Te acuerdas, Vicente, el día que fuimos a la marcha de López Obrador, que fue una cosa impresionante, y que estaba... ni siquiera tú y yo pudimos vernos, porque tú estabas cubriendo, y había muchísima gente a tu alrededor que te querían saludar, ¿te acuerdas, no? ¡Hola, Domicente! ¡Jijiji! ¡Ja, ja, ja! Bueno, yo fui avanzando y me encontré con varios periodistas de la vieja guardia de Excélfio, y me encontré especialmente con uno, no voy a decir su nombre, porque sigue trabajando en el Excélfio, y me decía, yo no sé qué es lo que le pasa a la gente, porque ya no respeta a los periodistas de antes, que éramos profesionistas. Dice, ahora ve a este tal Serrano, mira cómo se le junta a la gente y lo felicita. Hay un grado de envidia, de frustración, porque han sido desplazados estos periodistas, como Doria Esteves, como Raimundo Rivapalacio, como Carlos López de Mola, como Carlos Marín, como Ciro Gómez Leiva, que lo fueron todo, pero por las malas razones. Entonces, a mí realmente no me interesa pasar a la historia, no quiero, de hecho, lo voy a decir aquí públicamente, Vicente, que el día de mañana, cuando yo no esté aquí, por favor te pido que no me construyas una estatua, por favor, en el Zócalo, de... Te voy a hacer, no te voy a poner estatua, te voy a hacer un menumento. No me gusta que me caguen las palomas. Bueno, estas gentes como el beño del Universal, que tiene sus monumentos, sus estatuas, que la cagan las palomas, nadie lo respeta. Entonces, esa gente sueña con que un día esté la estatua de Dolly Esteves ahí, ¿no? En la Alameda Central, o la Renú de Río Palacio, ahí, ¿no? Ahí todos ellos. ¡Oh, grandes periodistas! ¡Salvaron a la patria! Ese es el problema que yo veo. Hay una envidia y, ¿sabes? Un rencor por haber sido desplazados, pero no han sido desplazados por Vicente Serrano, ni por el maestro Paco Cruz, ni por Jaime Hernández, ni por Manuel Pedrero. No, no, no. Han sido desplazados por los ciudadanos, que ya están hartos, hartos de tantas pinches mentiras. Así es que eso es lo que quería decir, querido Vicente. Pues qué arreglada les pusiste a todos, mi querido Jaime. Ándale, aunque sea una estuata, así chiquita. Un monumento. ¡No, no! Bueno, bueno. Oye, Jaime, a ver, ya vas que vuelas para el programa. Hay que cerrar invitando a la gente para que se sume al programa en YouTube, para que te lea en Twitter, para que te haga más famoso maestro, para que se eleve hasta el Olimpo su nombre. Jaime Hernández. Podría un gran poeta que decía, todos vamos caminando poco a poco hacia el olvido. Y esa es la verdad, querido. Esa es la verdad. Pero mientras tanto, no nos olviden que vamos a estar presentes en el programa de Nocto Paracínicos. Arrancamos casi en un poquito más de una hora, a partir de las 14 horas. Les pido que también se suscriban. Nocto Paracínicos, búsquenos. Y también les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales, arroba Jaime Jaurno, y a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras y el gran periódico La Jornada. Un placer, como siempre, querido Vicente. Me gusta mucho verte reír. Me gusta también ver reír al maestro Paco Cruz, porque esto quiere decir que, a pesar de todas las mentadas de madres, de todas las envidias, de todo, de toda la mierda que nos echan, la verdad es que nosotros sabemos que tenemos la conciencia tranquila y que estamos en el camino correcto. ¿Una plaquita? ¿Un bustito? ¡Que no, chingo! ¡Que no, 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 no! Bueno, mi querido Paco Cruz, pues tú tendrás alguna placa del número uno de venta en libros, de la editorial o algo por el estilo. Mi querido Paco. Mira, Vicente, yo mejor vamos a levantar un monumento a esos dioses caídos. ¿Sabes por qué adoraban a García Luna? Verdaderamente, este, porque además lo escribí, pero me acordé hace rato platicando todo esto. Los llamaba García Luna, los periodistas ilustrados. Y eso les llenaba todo. Así que, bueno, pues son dioses caídos, vamos a juntar. ¿Los periodistas ilustrados? Así los llamaban, así los llamaba García Luna. Sí, los periodistas ilustrados. Entonces, para que veas por qué... No solamente los periodistas ilustrados van a poder presumir a partir del jueves que han entrado al búnker, va a ir un pinche youtubero al búnker que mandó construir Genaro García Luna, así que hasta en eso yo creo que van a llorar muchos de estos periodistas. ¿Cómo? Más de... Ilustrados. Ilustrados. Más de 3 mil... Vas a entrar a una construcción en la que invirtieron más de 3 mil 500 millones de dólares y que García Luna la presumió que así la conocí yo para la prensa de Estados Unidos. Cuando dijo que era prueba de sismos de 10, eso yo lo escuché. Y cositas ahí, pues vas a entrar a ese lugar que iba a ser el manto central de Felipe Calderón. Y verdaderamente ya lo espero, ya lo espero porque pues yo la conozco en crónicas, la conozco en documentos, ahora pues la vamos a poder seguir por favor había... Yo recuerdo cuando la vi, había no sé cuántas pantallas. Así que hay que seguirla, Vicente. Yo espero con mucha ansia el jueves. Ya saben, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Maestro Jaime, no apto para cínicos, aunque sea algo que se diga. La jornada. Así que nos vemos mañana. Bueno, nos vemos mañana, ya saben. Oigan, nada más para cerrar, quiero decirles que me siento muy orgulloso de una mesa de diálogo como esta, de periodistas con larga trayectoria, con tantos años. Les aprendo todos los días. Me siento muy orgulloso, muy bendecido. Y ojalá que esta oportunidad de compartir con la audiencia de Sin Censura nos dure por mucho tiempo. Ustedes saben que los admiro, que los respeto. Y en la medida de mis posibilidades, espero demostrárselos cuánto tiempo ustedes así lo decidan para la audiencia de Sin Censura. Les mando mi corazón y quiero decirte que casi me haces llorar, se me erizó la piel, mi querido Jaime, porque así pienso que vamos caminando hacia el olvido. Muy poético, muy profundo, muy filosófico. Te mando un abrazo, Paco. Te mando un abrazo. Igual, un abrazo para los dos. Nos vemos mañana. Gracias. Bueno, vamos con el querido Jorge.